El desarrollo que vamos a hacer a partir de ahora va a ser el siguiente. Calculamos que antes de fin de año tendremos todo lo que ahora os vamos a mostrar y que, como digo, permanece algunas cosas dispersas, las vamos a unificar en un portal de mucho más fácil acceso. Pero hemos preferido que cumplir con la ley en la fecha prevista a no esperar a tener una cosa muy bonita para entendernos. Insisto, tenemos que mejorar, tenemos que mejorar fundamentalmente los lenguajes, pero estar está. La ley la hemos cumplido. Si se me quiere apretar mucho diríamos que la hemos cumplido en un 98%, lo cual, dado las circunstancias, nos tiene razonablemente contentos. Esta semana ha empezado el camino normativo previsto en la ley del Consel de aprobación del primer reglamento que desarrolla la ley de transparencia, que es el decreto que regulará el Código de Buen Gobierno. El Código de Buen Gobierno. En él ya figura como anexo un nuevo documento que simplifica las cosas, que deja claro que hay que publicar también la declaración de la renta o de patrimonio, el currículum. Es decir, esperamos poderlo simplificar en el futuro. Incluso se recorta el periodo de tiempo. Estoy hablando de anteproyecto. El resultado final ya veremos cuál es, pero el anteproyecto lo simplifica y lo reduce a dos meses estas declaraciones. Xoca en dos valores. El valor implícit en el dret de la ciudadanía a conocer y el dret a informar sobre eso y el dret a la intimidad. Es un conflicte clásico de derechos fundamentales y que tiene prevalencia el dret a conocer, el dret a estar informado por parte de la población. Porque eso es la base de la conformación de una opinión pública que es la base de la democracia. Ahora, ¿anemos a comenzar una especie de persecución de tothom a ver si lo está cumpliendo? No, no. Entenem que les condicions d'aquesta llei són molt especials. El que farem propios d'una llei, el que farem serà un procediment que ja us contarem a partir del novembre de grandes trobades de tècnics de participació, ajuntaments, polítics, universitats, etc. per anar fent, evaluant com està debilita la participació i a partir d'ahir fer un reglament que desenvolupi la part i tal. La llei hem de desenvolupar-la per a desmuntar-la.